Bueno, Pote, ¿hacemos un balance de lo que dejó este empate con Medea? Primero que nada, bueno, le quería agradecer a Dios, ¿no? Por este momento que estoy pasando hoy día. Y bueno, el empate sabra poco, ¿no? Porque tenían dos hombres menos y no supimos aprovechar la superviadad numérica. Y bueno, un sabor amargo, pudimos ver un partido para ganar. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que no pudieron hacer la diferencia? Yo creo que lo desesperamos, sabiendo que teníamos dos hombres de más y hacíamos, por la desesperación, nos llevó a hacer las cosas mal, ¿no? No pensamos en ningún momento. Yo creo que teníamos que haber bajado el ritmo del fútbol, a ver, pensó un poquito más, pero bueno, la ansiedad creo que de querer ganar los llevo a que juguemos muy desordenados. ¿Tuvieron la chance clara de gol, que tuviste la oportunidad de hacerlo y después es como que les costó llegar al arco rival? Sí, ¿no? Tuvimos esa. Después el cabezazo del 6, que también, bueno, y después sí, los costó mucho, los costó mucho. Llega, crea situación, como te digo, lo desesperamos y no pensaba. Bien, no se perdió, qué importante también. Sí, eso es muy importante, no perden, ¿no? En nuestra casa, pero bueno, es ahora poco. Bien, ¿qué queda ahora el más? Y bueno, ahora queda agacha la cabeza y seguir entrenando como lo venimos haciendo, dejando todo en las prácticas y vemos los frutos, ¿no?